Música Viceprimer Ministro, No Ministro Coordinador, Asunto Económico, No Ministro Turismo y No Ambiente, Francisco Alboadilay, Sexta Néa, Surumalo, Honeinba Hotel, Restaurante, No, Agencia, Viajes Sira y Asalán, Multiojos, Jemen, Bebora, Jodi, Kualia, Kona Bá, Uensha, Goberno, Belfacilita, Empresa, Kixira, Jodi, Desenvolve, Andiak, Liután y Efuturú. Viceprimer Ministro, No Ministro Coordinador, Asunto Económico, No Ministro Turismo y No Ambiente, Francisco Alboadilay, Sexta Néa, Surumalo, Honeinba Hotel, Restaurante, No, Agencia, Viajes Sira y Asalán, Multiojos, Jodi, Desenvolve, Andiak, Liután, Área Turismo. Vídeo de Número, Agencia, Viajes Sira y Asalán, Multiojos, Jodi, Desenvolve, Andiak, Liután, Área Turismo, Y Asalán, Multiojos, Jodi, Desenvolve, Andiak, Liután, Alainba, Número, Capaz, Jodi. El restaurante es porque facilita el restaurante, el barco, el coco, el culinario, el ha-ha, el turista, el mahalo bici, siempre busca el restaurante, el ha-ha, el liu liu, el ha-ha, el tradicional, el Timor-Leste. Y el hotel, Icos Icos, aumenta de un hotel, barra, y está ahora con el día que el turismo se desenvolve el día cuando tenía una infraestructura básica en el día. Y el gobierno tiene que ver, a nosotros, el liu, a nosotros, para desarrollar facilidades básicas para el desarrollo, por ejemplo, a Rusia, al aeropuerto, a Porto Aguardia, a Rona, a Estrada. No tenemos facilidades, si el gobierno tiene que ver el gobierno, la moto es muy buena. Calvoadimos promete ese servicio a moto con el Banco Nacional de Comercio Timor-Leste, que lo facilita el crédito con la empresa Kixira. Los niños, como los ministros, el coordinador del asunto económico, fiestas que hemos pedido la reunión de la Comercio Timor-Leste. Solo, el niño, la Lieu, a usted, el ministro, el coordinador del asunto económico, el gobierno tiene que ver el desarrollo y los demás, y le wantemos, pero es un plan de los ministros, los coordinadores del asunto económico, No es el gobierno ni el objetivo ahora, no es el sector privado, sino el sector economía, sino el sector italiano, el sector básico, el sector economía, la familia, el sector aquí, el medio. Entonces, vamos a ver, y ya todo el voto, 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 el voto. No precisa identificar zona estratégica ni es plán estratégico, rumuazan recingida, torni un gru a todo nulo, u ma cansan leste oeste no central. Y al lo en hito, ful en marzo tiene rumuazan recingido, si este gobierno aprobó una política nacional turismonía, o de crea cuadro clara ahí, cuando va política pública ni es importante, a toa segura crecimiento efectivo, eficiente, no sustentable y aceptor turismo. debe considerar que sean prioridades para el crecimiento y diversificar la economía Timor-Leste.